Si C es un círculo con un radio de 4 centrado en el origen, evalúe la integral de línea dada. Observe que el símbolo integral tiene este círculo en el medio, lo que indica que la curva C satisface el teorema de Green, que hará que sea mucho más fácil evaluar esta línea integral. Para su revisión, el teorema de Green establece si C es una curva suave por partes simplemente conectada con una orientación positiva o hacia la izquierda que encierra una región R, y el campo vectorial F tiene componentes poco F, y poco G que tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces la integral de línea se puede escribir como una integral doble sobre la región R. Y nuevamente, cuando el camino de integración satisface el teorema de Green, denotamos la integral de línea, y he mostrado aquí donde tenemos un círculo en el medio del símbolo integral. Volviendo a nuestro ejemplo, sabemos que la curva C tiene una orientación positiva. Al observar la forma diferencial de la integral de línea, sabemos que el campo vectorial tiene un componente X de 3 y menos C elevado a la potencia del seno X, y el componente Y es 5X menos seno de la cantidad Y al cubo más Y, lo que significa para la fórmula que se muestra a continuación para el teorema de Green. La pequeña F es el componente X, y la pequeña G es el componente Y y ahora encontremos las derivadas parciales. Primero queremos la derivada parcial de G con respecto a X, y notaremos que la derivada parcial de G con respecto a X es igual a 5 porque diferenciamos con respecto a X, tratando a Y como una constante. También queremos la derivada parcial de F con respecto a Y. Mirando a F. Tenemos 3 y menos C elevado a la potencia del seno X la derivada parcial con respecto a Y es solo 3. De nuevo, porque trata a X como una constante, lo que significa que la integral de línea dada es igual a la integral doble sobre la región RD. Observe como esta diferencia es solo 5 menos 3, que es igual a 2, y tenemos el diferencial ahí la región R es esta región aquí, y debido a que la región R es un círculo, será más fácil evaluar esto usando coordenadas polares. Cuando se utilizan coordenadas polares, el diferencial A es igual a R, de R, de teta, lo que significa que es igual a la integral doble de 2R, de R, de teta. Y también determinar los límites de integración. Debido a que el radio del círculo es 4, los límites de integración para R son de 0 a 4, y luego ir alrededor del círculo. Los límites de integración para teta serán de 0 a 2 pi. Esta integral doble es mucho más fácil de evaluar que la integral del plano original. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a R. Que sería 2 veces R al cuadrado dividido por 2, lo que se simplifica muy bien a R al cuadrado. Y ahora necesitamos encontrar una gran F de B menos una gran F de A. Que es 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 16. Y ahora nos integramos con respecto a teta, que es solo 16 teta. Y ahora encontramos una gran F de B menos una gran F de A una vez más. Tenemos 16 veces la cantidad 2 pi menos 0, que es 2 pi, lo que nos da 32 pi como el valor de la integral doble, pero también es igual a la integral de línea dada. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.